¡MASACRE! Anarquistas, activistas, un comandante y fascistas que quieren matar al ministro de Justicia Solo va a estar andando disparando nada más y ese cerdo morirá, ¡y ese cerdo morirá! Caral de defensa, más tarde de educación, poco a poco, nosotros tendremos sin compasión Nuestro próximo castigo es el rey y el presidente, pico, los dos militares, ¡todas a mierda de gente! Juntos en sus mesas buscan una solución, acabar con nosotros, ¡no podrás! ¡Me cago en Dios! Tienes que seguir luchando y pasarlo hacia el directo a través de la solución, ¡es violencia y violencia! Anarquistas, activistas, un comandante y fascistas que quieren matar al ministro de Justicia Solo va a estar andando disparando nada más y ese cerdo morirá, ¡y ese cerdo morirá! ¡Gracias por ver el video!